No te olvides. Buenas tardes a 5 minutitos. Vamos a hacer fe. Para rellenar sus ideas. Por eso. El radio contrario. Vamos a hacer fe. Comienza a ir. Comienza a ir. Comienza a ir. Comienza a ir. Ahora. Otro bloque. Vente. Comienza a ir. 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 Seguro de la espera Lo tiene en la vida de esto Estiración activa Se suelta con la onda Se suelta con la bomba 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 Sólo te dijo de puta Se ríen de ella Cuando los quisieran ser como Se suelta con la bomba Se suelta con ihs Se suelta con la bomba Se suelta con la bomba Se suelta con la bomba No pierdas la rutina 24 Ramón No pierdas la rutina 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 lo que dejé de adentro si puedes asegúrate de agarro un poquito que ya se ve lo más importante es el ritmo es el ritmo con la música eso por seguridad la operación la operación la operación la operación la operación segundo la operación segundo estas las later no Pide mañana un jefe, baja por diversión. Ven, y deja que esta noche la voy a creer yo. Pide mañana un jefe, baja por diversión. Pide mañana un jefe, baja por diversión. Ven, y deja que esta noche la voy a creer yo. Pide mañana un jefe, baja por diversión. Ven, y deja que esta noche la voy a creer yo. Pide mañana un jefe, baja por diversión. Ven, y deja que esta noche la voy a creer yo. Pide mañana un jefe, baja por diversión. Ven, y deja que esta noche la voy a creer yo. Pide mañana un jefe, baja por diversión. Ven. Ven, y deja que esta noche la voy a creer yo. Música Lleva este rey Tienes años Moridas Muy bien Estallé en los vallas Sucieren el lío Desplazados Volv a la cara Venga Música Fue la cara Música 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 ¡Viva! 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 ¡Amante! ¡Dueve cargo suena! ¡Ahí va! ¡Viva! 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 sueño más despierto que el mío veo más de lo que debería ¡Venga, Víctor! ¡Venga, Víctor! ¡Venga, Víctor! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, Víctor! ¡Venga, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Ahora! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Cólico! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vivo más de la cheque de día! ¡Sueño más despierto que dormido! ¡Vivo más de lo que debería! ¡Ahora! Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, veo más despierto que dormido, veo más despierto que dormido, veo más despierto que dormido. Vivo más de noche que día Sueño más de su mundo que el mío Veo más de lo que debería Suelta la calma Elige tu música Vuelve el corazón También tiene que bajar poco a poco de intensidad Tres minutos De bajada Y estiramientos Corto como el rollo Así va todo más rápido Volveremos antes